Buenas tardes amigos de YouTube Les habla Jonathan Herrera Este video es para informarles sobre mi cuenta de Facebook Busquenla por favor Se llama Jonathan Herrera Y les estaré informando sobre más de mis videos Tengo varios en edición Si quieren pueden comentar mis videos Que tal les parece Y por mi cuenta de Facebook Me pueden decir que tipo de videos quieren que yo suba Que tipo de videos les gustaría ver Y ahí bueno Mi trabajo es complacerlos a ustedes Y bueno También les quiero decir que soy aspirante De la Guardia Nacional Bolivariana Y estoy decepcionado Por como el gobierno Tiene al país Los funcionarios de la Guardia Nacional Que no quieren hacer su trabajo bien Bueno y cada vez vamos de mal en peor Bueno y como les quería decir Busquenme por Facebook Jonathan Herrera Suscribanse a mi canal de YouTube Denme Like Y para más información ya saben Busquenme por Facebook Y muy pronto subiré más videos Den su comentario Que tipo de videos quieren que suba Que tipo de videos les gustaría ver Ok 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 Ok